Caso cerrado Y estamos de vuelta amigos, listos para este próximo caso del día de hoy que hemos de recibir con una cita del militar francés Napoleón Bonaparte Dice El mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite Siempre deja huellas Que pasen los litigantes Yo me he hecho famoso echándole aceite a las mujeres nalgonas Y yo voy a ser grande Él tiene que comprender que su talento es únicamente para mí Y no pienso compartirlo con nadie más Muy buenas tardes Buenas tardes doctores Bienvenidos Gracias Ariel, dime quién es Patricia, por qué la demandas ¿Y qué pides para resolver este caso? Patricia es mi esposa y yo la demando porque quiero pedir un divorcio Y la demando otra vez porque necesito 15 mil dólares del dinero que ella no me dio por ir viral en el YouTube y en Instagram Y ella tiene que pagarte a ti por tu haberte ido viral en Instagram y esas cosas Claro que sí porque yo hice los videos y ella nunca me dijo que estaba ganando dinero de esos videos Y me di cuenta y ahora yo creo que merezco ese dinero Ok, vamos a ver ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Ok Un año doctora Yo la he conocido desde que era niño Yo trabajaba en el garaje de mecánico de ella y su esposo Ahora su esposo murió hace unos dos años Y ella estaba sola Un día ella me vio lleno de grasa, de aceite, de carro De mecánico De mecánico Y no sé, se tiró encima de mí y me hizo que le hiciera el amor con mis manos Y yo pensé que era un poco raro Pero ella me prometió el mundo, me dijo que me iba a cuidar, que íbamos a tener Ahora yo soy obrero, yo no tenía mucho dinero Entonces yo le dije, ok, bueno, voy a complacerla con mis manos Entonces de ahí no me gustó el aceite de carro porque huele mal y es bien messy Y entonces tratamos el maní El aceite de maní Y como un pavo, la suavicé y todo ahí Y a ella le encantaba eso Pero yo digo, esto es raro para mí Yo nunca he hecho el amor así, echando aceite de maní y de todas esas cosas Y ella se obsesió conmigo con mis manos y me prometió el mundo y nos casamos Ok Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo quiero ser artista, yo quiero ser fotógrafo Me encanta tomar fotos de modelos sexys de Instagram Entonces un día yo estoy haciendo un photoshoot en el taller, ¿verdad? Y la chica me dice que le echa aceite Entonces le echamos un aceite que se usa para el pelo Entonces yo me puse a echarle el aceite bien bueno Y hicimos un video y fue viral, dos millones de views en YouTube y Instagram Pero mira que a la gente le gusta ver tonteras Entonces yo dije, ah, esta es mi chance de ser grande, ahora yo voy a echar aceite a las modelos Entonces empezaste a hacer videos echándole aceite a la gente Echándole aceite y el negocio creció ¿El negocio de mecánica? Porque tú lo hacías todo bajo la página, bajo la cuenta del negocio Sí, que se llama cambio de aceite Ah, la cuenta de mi negocio Entonces yo, entonces varia gente venía al shop por esa razón ¿Pero que venían? ¿A hacer trabajo de mecánica? Todavía trabajo de mecánica y conocerme a mí porque ya yo fui viral en el Instagram y en el YouTube Ahora esta se puso celosa y me borró todos los videos de la cuenta Por supuesto, es mi cuenta de mi negocio El negocio ya subió a cuesta de tus videos que se hicieron virales Y tú piensas entonces que necesitas que ella te pague 15 mil dólares Por el incremento que tú le trajiste al negocio de ella Y el divorcio, ¿por qué lo quieres? Ella es muy celosa, posesiva ¿Quién quiere hacer amor con las manos? Yo ni puedo hacerle el sexo como una persona normal Porque no somos normales como pareja, doctora Lo único que quiere es que todo ese mismo Mira cómo me tiene las manos en guantes ¿Para qué? ¿Para qué? Ella dice que las manos son de ella nomás Y me tiene como los guantes como condón Y no me los puedo sacar y no puedo enseñar mis manos en público Doctora, él toca los cuerpos y las nalgas y los fundillos de todas las muchachas que él toma en los videos Los llena de aceite Imagínate si yo fuera un terapista de masaje Claro, también tenías que tocar como aceite a las personas Imagínate si yo fuera un doctor y yo tengo que... Pero no, 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 doctora, no, no Ginecólogo me imagino que está hablando De ginecólogo Yo soy mecánico, no sé esos términos, doctora, perdón Ok, está bien, perfecto A ver, ¿cómo te ves tú? ¿Qué te ves tú en el futuro? De aquí a cinco años, ¿cómo te ves? Yo me veo actor, artista Yo me veo como alguien que hace a la gente reír Tú sabes, puro entretenimiento No me voy a pedir, amor, solamente a mí ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo ya 36 años Ay, es un hombre, te ves más jovencito que tu edad Y usted, señora Veinte años no son nada, doña Eso decía Gardel Bueno, ok, ¿cómo respondes a la demanda? Mire, doctora, él es mi esposo Tenemos un año y hemos tenido una relación muy bonita No es normal, no es una relación típica de todo el mundo Mi placer es mi piel Y cuando él unta toda mi piel Con aceite y con esas manos tan suaves que él tiene Y eso me hace estallar de placer a mí, doctora Él es mío y tenemos una relación que yo no la quiero perder, doctora Y quiero que sea única y exclusivamente mía Sus manos únicamente tienen que tocar mi cuerpo, doctora Entonces, ¿cómo tú te enteras sobre estos videos? ¿Cómo descubriste esto? Él lo subió en las páginas de mi negocio, doctora Y yo una vez buscando Que tengo dos millones de seguidores, doctora Yo dije, ¿de dónde? Empecé a buscar y voy viendo los videos Yo tengo para mostrarle videos, doctora ¿A ti te gusta esto de las redes sociales? Por supuesto que no, yo ¿Qué voy a saber de las redes sociales? Mira, cuando yo estaba Cuando empezamos la página Tenían como 13 seguidores Ningún... Como dos posts Entonces yo dije Ya no voy a hacer nada con esto Y yo por lo menos... Voy a usar esto Voy a usar esto y voy a hacer que el negocio crezca Voy a hacer un receso Yo quiero saber, ¿por qué no lo dejas hacer cumplir su sueño? Porque no me lo digas Espérate, escucha mi pregunta Al final de cuenta Si uno tiene a una persona al lado de uno Y uno se siente bien Para mantener a esa persona cerca de uno Uno también tiene que darle la libertad a esa persona De ser quien es Y de aspirar a lo que quiere Y de perseguir su sueño Me lo dices Después del receso No se vayan Continuamos con este caso Ariel demanda a su esposa Patricia Exige el divorcio Y la suma de 15 mil dólares Como compensación Por haber incrementado El tráfico En el negocio de mecánica Que ella heredó De su difunto esposo Ellos tienen esta intimidad Que extraña Es de ellos Es particular Es única entre ellos Donde el amor lo hacen De una manera muy diferente Él nunca ha utilizado sus penes Con ella para nada Es todo untándole la grasa Y todo es Mira de dedo la cuestión Entonces Él aspira a ser fotógrafo Empezó como a usar modelos Y los llenaba de grasa Y empezó a hacer videítos Y estos videos se fueron virales A la gente A la gente les encantó Y un negocio De mecánica de carro Que tenía como 13 seguidores O 13 personas Que lo veían En las redes sociales Ahora tiene Dos millones De seguidores Por los videos Que él hace Ella no quiere divorciarse ¿Verdad? No Ella lo que quiere Es que él pare Todo tipo de actividad Y que se dedique única Y exclusivamente A ella A él no le falta nada Tú se lo das todo Todo lo tiene conmigo Eso no es suficiente Él vive conmigo Él vive en la casa Pero no lo tiene todo Porque él tiene sueños Él aspira a otras cosas Es exitoso haciéndolo Y tú no le das la libertad Ni el apoyo Para hacerlo ¿Cómo tú puedes pensar Que eso es amor? Sí le doy apoyo No Ella piensa Que yo soy un hamster No doctora En una jaula Puede ser toda la artistada Que él quiera Producir sus videos Sus fotografías Toma fotografías espectaculares Pero no puede tocar a nadie Ni embarrarle aceite A ninguna mujer Que venga A mi propio negocio Doctora Para hacer sus videos No se puede Hay millones de fotógrafos Hay millones de artistas Yo hice un genio Inventé algo Que no hace otras personas Y eso es lo que Llama la atención ¿Pero qué le tienes que poner tú El acercio a las mujeres? Ok No, no, no Tú me dijiste que había unas imágenes ¿No? Sí doctora Tengo imágenes Bueno Vamos a ver las imágenes Señor director xcjxsxsxxsxpxxxsxsxs discutrhod针út'smxgngngngngngng converter Se les caen las bocas, sí. Se me caen las bocas porque yo sigo sin entender cómo la gente puede hacer viral cosas así. Hay muchos hombres que le encantan, tú sabes, pornografía o ver Instagram. O sea, cae algo sexual en todo esto. Sí, entonces esas dos, la risa y el sexo combinan juntos y eso es lo que está haciendo la gente encantarle esto. ¿Tú tienes testigo? Sí, yo tengo un testigo. Pásame el testigo del demandante. Esta señorita va a mi oficina a estarme molestando cada instante que tiene un contrato con mi esposo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Amarili es mi nombre. Amarili. Yo vengo aquí a apoyar a Ariel. ¿Apoyarte en qué? Ya empezó. A ver, explícame. Lo que pasa es que yo me dedico, yo tengo mi propia empresa de publicidad y, bueno, siempre ando buscando todo lo que está trending, todo lo que está viral en las redes. Y en esa búsqueda, pues, entonces conseguí a Ariel. Y vimos este video que ustedes acaban de ver ahorita y nos pareció, esto es lo que nos va a generar aquí dinero. Y porque él hace magia. Él hace magia con esas manos y ese spray. Porque este es un spray para el cabello que ilumina y, entonces, es maravilloso lo que él hace. Y ahí está. Mira los resultados. Dos millones de views. Entonces, esto de ti es... Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Vender el spray? Queremos patentar. Ah, patentizar un spray. Y que él, entonces, lo promueva a través de los videos. Ahí está el dinero, doctora. Mercadear esto. Tú no puedes patentar nada ni aceites ni nada. No, claro que no. Pero esta vieja loca no nos deja. No estoy loca que no vas a patentar nada con él. Él es mi esposo. O sea, no puedo comunicarme con él. Me quebró el teléfono y ahora no me puedo comunicar con él. Y te lo vuelvo a quebrar si lo vuelvas a tener. Y ya vamos a hacer un contrato. Y vamos a firmar un contrato para patentar el aceite, el spray. Y no podemos, o sea, no podemos comunicar. No podemos hacer nada. Es mi esposo. A ver, y yo voy a sacar con mi esposa. Abre el spray ahí. ¿Cómo tú usas el spray? Ok, bueno, ya yo estoy listo. Quítame estos guantes. Mira, doctora. Tú sabes. Mucho cuidado. Mira, necesito la ayuda de la gente. Cambio el aceite. Cambio el aceite. Todo. Cambio el aceite. ¡Cambio el aceite! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué hermoso es eso, doctora! ¿Cómo es posible? Eso lo hace en mi taller con todas las modelos, doctora. El aceite es para mí. No digo todavía, pero digo, bueno, no entiendo nada. Pásame a Antonia López, nuestra educadora sexual, a ver si me educa en algo, porque yo estoy deseducadísima en este tema del aceite. No comprendo nada. No entiendo qué es lo que tiene de originar esto. No entiendo por qué la gente lo mira. ¿Por qué lo mira? Aparte de las nalgas indecentes que salen en el video. Pues porque es un contenido erótico. Al final son vídeos, mujeres desnudas, que no estamos acostumbradas a verlas. Bueno, cada vez las vemos más en la calle. Sí, señora. Es cierto. Pero bueno, lo prohibido es lo que provoca ese deseo sexual. A eso este hombre lo ha unido a coches, aceites y el símbolo masculino que provoca todavía mayor deseo sexual. Pero yo quería comentarle algo en torno a la pareja, más allá de las redes sociales. Porque creo que ella está confundiendo dos términos. Ella sí que se siente muy erotizada porque la piel es el órgano erógeno, el órgano que nos puede dar mayor placer, más grande que tenemos. Y por supuesto, disfrútenlo, que es su marido. Pero ahora, usted también lo siente porque su esposo lo quiere, se siente atraída por ello, pero las manos de su esposo, por ejemplo, en mi cuerpo, pueden producir un efecto totalmente neutro y que no me eroticen en absoluto. Claro. Entonces, ahí es donde está la diferencia, donde ella también tiene que plantear que su esposo no está siendo, él no se está sintiendo seducido hacia el resto de mujeres. Con lo cual... No está haciendo ningún daño. Igualmente, doctora, estos vídeos virales también a veces educan y son mal utilizados. Hay gente que está utilizando el aceite de oliva o el aceite de coco para estimular sexualmente a sus parejas y ahí tenemos que alertar a nuestros telespectadores que no deben utilizar ese tipo de lubricantes que pueden provocar hongos, irritaciones, infecciones y que tienen que comprar el lubricante adecuado. Por favor, señores, no se pongan a ahorrar en lubricantes sexuales utilizando otro tipo de lubricante. Gracias por hacer la anotación, porque yo también estaba un poco preocupada cuando estaba oyendo que usaban aceite de pelo y aceite de todo este tipo de carros, porque esto puede causar problemas. Si ella te deja hacer lo que a ti te dé la gana, ¿tú te mantendrías casado con ella? Si ella podría aceptarlo... Yo no lo quiero perder, doctora. Sí, me quedo, pero ya llegó el tiempo que yo no estoy satisfecho. Yo quiero hacer otro tipo de amor y ella solamente quiere mis manos. Hay dos graves cambios que tienes que hacer. Uno, cambiar tu estilo de hacer el amor, amiga. Y segundo, tienes que permitirle a que siga con sus actividades que incrementan tu negocio y no le importa el negocio en ese aspecto. Yo tengo mi negocio. No puede cambiarlo del amor. Ni me deja un check. Mira, te concedo la demanda en su totalidad. El divorcio, 15 mil dólares para él. He dicho, caso cerrado. Sea con usted, ande con cuidado. Edúquetelo, el respeto y que Dios nos amare. Hasta el próximo día. Yeah, qué people tome en el ahre. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha ha , ha, ha. Gracias.